¡Suscríbete al canal! Vamos a enseñar lo que nos hace vibrar y a vosotros disfrutar. El arte nos ayuda a expresar eso que la sociedad nos hizo callar y no nos sentiremos porque sabemos lo que queremos. El arte nos acompaña y nunca nos para, nos ayuda a continuar en esta batalla miles de obstáculos tendremos que superar, pero a la meta vamos a llegar. Y entonces debajo de los ojos se abre el telón y tú estás esperando mi actuación. El teatro es mi hogar, este sur que a mí me hace vivir. Detrás de la cámara está mi lugar, ese sentimiento no lo voy a reprimir. La música es mi soporte vital y es algo difícil de explicar, pero es lo que yo quiero contar con ella, siento que voy a volar. Y así os lo voy a cantar. El arte nos acompaña y nunca nos para, nos ayuda a continuar en esta batalla. Miles de obstáculos tendremos que superar, pero a la meta vamos a llegar. Y entonces debajo de los ojos se abre el telón y tú estás esperando mi actuación. Y entonces debajo de los ojos se abre el telón y tú estás esperando mi actuación. ¡Gracias!